Si nada pasará, si mañana no me ves Tengo que similar, por este corazón ya no tienes interés Que fue tu prioridad, tu centro de atención Tengo que similar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar, por una chica más, que pueda estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Por madurez Te voy a retirar, y por primera vez Prometo no llorar, y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Y me pido a la ciudad De tu desaparición No puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Te haré pasar, por una chica más, que pueda estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Mi tristeza Madurez Madurez Te voy a retirar, y por primera vez Me mato no llorar, y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Mi tristeza Estrella Estrella Que esta Sese Que esta Gracias.